Jajaja 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 Cabine Pa' sombrer Rats Chucho SbG Todo hombre quiere Mujeres y dinero Mujeres y dinero Todo hombre quiere Mujeres y dinero Queremos Mujeres y dinero Todo hombre quiere Mujeres y dinero Fin de la noche nos vamos pa'l putero Mujeres y dinero Es lo que queremos Andamos con la combi bien cabrona Emprendado hasta las tetas Ready pa' ver chocha y teta Esa es la meta Nos vamos pa'l putero a joder Nos vamos pa'l putero a beber Deje la ATM en cero Porque tengo el poder Y de un Blacky Eso le gusta a la mujer Mena piqui pa'l celebro Pa' ponerla a mover Le dan un pase de perico Pa' romperla Da el placer No te entras una puta Si no tienes un carro ni chavo Ni la cuenta vira Ni una metra que le hace rar Si no tienes de esos se echan pa' atrás No consigo eso Demasiado de fácil Tengo un arsenal como de los fucking nazis Que mucho tu ronca de los iluminati No mate un bicho Eso te lo doy gratis Todo hombre quiere Mujeres y dinero Mujeres y dinero Todo hombre quiere Mujeres y dinero Queremos Mujeres y dinero Todo hombre quiere Mujeres y dinero Mujeres y dinero Mujeres y dinero Mujeres y dinero Que tenga el dinero Así como yo Que tenga el fucking torque Así como yo Mujeres y dinero Todo hombre quiere Todo lo que le conviene Quieren las mujeres Quieren, 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 quieren Quieren, quieren Quieren todas las tenis Pero compran el Jessie Benny Me vengues y las frenillos Como Benny Benny Yo te tengo muchas vacas Para gastar Y soy bien egoísta Pero el color chiquital Si tú eres un rapper Yo soy baltazar Y tengo todo en oro Para gastar Todas las vacas las tiro de cien, las putas les gusta porque brego bien El 2016 lo tengo de rehén, sin volverla a nacer Quieren, 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 quieren Todos hombres quieren, mujeres y dinero Mujeres y dinero, todos hombres quieren Mujeres y dinero, todos los queremos Mujeres y dinero, todos hombres quieren Mujeres y dinero, ajá Todos hombres quieren, mujeres y dinero Mujeres y dinero, todos hombres quieren Mujeres y dinero, todos los queremos Mujeres y dinero, todos hombres quieren Mujeres y dinero, ajá Señoras y señores, me tendrán que disculpar Pero tengo el 2016 de rehén, caí la sombra Díselo chigua, dream studio Manico, pobre que, quiere, mueres y dinero Que no, no confío en nadie, viene pronto Mujeres y dinero, ajá Yesterday Verse preach ¡Gracias!